... Godi, contame un poco sobre la escuela, este reencuentro. Este reencuentro es el segundo reencuentro, porque ya nos reunimos otro día. Pero hermoso, con mis compañeros de cincuenta y pico de años que no nos vemos. Divino, unos recuerdos bárbaros, bárbaros. La escuelita amada de los Hueico, y bueno, ¿qué te voy a decir? Contentísima. Sí. Sí, hermoso, hermoso. Muchas anécdotas, muchos recuerdos. Y anécdotas de diablitos que éramos, ahora somos un poquito más señoriales. Entonces, qué sé yo qué decirte, andábamos en Zulki, en moto, caminando, como sea, para llegar a la escuela. ¿Y llegaba? Sí, sí, sí. ¿Y las maestras? La maestra, Susana Di Santi, que la maestra mía, después otras que yo no las conocí, pero del grupo mío, Susana. Marta Sábato, y otra maestra que no fue maestra mía, no me la recuerdo, pero buenas maestras, sí, cariñosa. O sea, Betty Colombo, que también dio clase un año, que no pudo venir por razones de salud. No, pero hermoso, muy lindo todo. Sí, lindo recuerdo. Seguí disfrutando. Gracias. El reencuentro, ¿te gusta? Hermoso reencuentro, la verdad que es el segundo este, pero muy lindo, encontrarnos con compañeros de hace muchos años que no nos veíamos con algunos, con otros nos vemos más o menos en la vida. Pero muy lindo, muy lindo. La verdad que hacía muchos años que terminamos y muchos años que no nos encontrábamos. ¿Algunas anécdotas, algunos recuerdos? Sí, lindos recuerdos, porque la verdad la infancia es lo más lindo que uno tiene, entonces hemos pasado muy lindos momentos en el colegio, recordándonos las maestras, con mucho cariño a todas. Tenían quinta, creo. Hacíamos quinta, hacíamos jardín, todo, sí, en los recreos hacíamos la quinta, estaba todo dividido, ya hacíamos las verduras por un lado, el jardín por el otro, muy lindo. La verdad que una infancia muy linda, nos ha tocado en la escuela número 7 de los Huaycos. ¿De qué compañera te acordás? No porque sea el mejor o el peor, pero ¿de quiénes te acordás? Bueno, hay mejores y hay peores, me acuerdo de todos, tengo un muy buen recuerdo de todos, la verdad que sí, algunos lamentablemente se han ido, muy jóvenes, pero bueno, todos lindos recuerdos con ellos. Gracias. Muy amable. Jorge, ¿muchos recuerdos te trae? Sí, muchísimos. Y de los primeros años me acuerdo bien que íbamos con Evelia Fermentini, Alberto Sauro, Cristina Sauro, eran los compañeros Normo Orlatti, un chico de Loggioise, y después no recuerdo, algún otro más. ¿Y los maestros? Y Susana Disanti, Marta Barrocal, Marta Sábato, la señora de Fría, del doctor Fría, no me acuerdo el nombre, y ellas fueron maestras, mías, prácticamente fueron todos. ¿Cuántos años estuviste? Y yo hice toda la primaria. ¿Toda la primaria ahí? Sí. ¿Contento? ¿Contento? Muy contento. Muchos amigos, fieles. Bueno, me alegro mucho y a seguir disfrutando. Bueno, muchas gracias. Bueno, una infancia muy linda, muchos compañeros, nos recuerdo todos sanos. Bueno, la señorita muy buena, Susana Disanti, María Agustina Bava, Olga Chechi, Elena Alfaya, Elba Timonel, y entre tantas, ¿no? Una infancia feliz, muy feliz. ¿Alento está mucho? Y muchas, no me la acuerdo, pero muchas. Sí, sí, sí. ¿Te recordás algunos compañeros? Sí, Mirce Spadoni, Eduardo Spadoni, Edelma Cantelmi, Susana Martínez, Daniel Martínez, Graciela Martínez, los chicos de Torres, Segura, muchos, Meglio, sí, muchos más, pero ahora en el momento no me acuerdo. ¿Contenta con este reencuentro? Feliz, más que feliz, más que feliz, sí. Un saludo y que sigan disfrutando. Bueno, muchísimas gracias. Cierto, lengua. Coménteme de la escuela. Usted iba en Zulqui, me creo, tengo entendido. ¿Querés que te comente de la escuela? Yo iba a caballo a la escuela. Íbamos todos a caballo a la escuela. Yo, el Morri García, Alfredo Carreira, los Spadoni. ¿Y quién iba en Zulqui? Alicia Artoni. Ella iba en Zulqui, que cuando muchas veces yo vía que las maestras no podían ir, la llevaba de ahí, de la puerta del campo de ella, en Zulqui hasta la escuela. Mira, mi primer maestra fue Marta Sábato, que la iba a ir a buscar después por una cosa o por la otra, no pude ir. Después fue Susana de Santi, su señora, Marta Barrocal, la señora del doctor Fría. Cristina del Negro, también. ¿Y qué otra maestra tuve? No me acuerdo. ¿Lindo recuerdo te queda? Sí, me da pena cada vez que paso, que la escuela está destruida. El otro día pasé hasta el molino tirado en el suelo, me daba pena. Pero no, los recuerdo los mejores, los fines de clase, cuando las maestras, con todo el sacrificio del mundo, hacían una carpa, hacíamos la fiesta ahí en la escuela. La verdad que todo lo más lindo. Y después tuvimos un equipo de fútbol, que lo formamos con cuatro escuelas. Era Los Guaico, An, Casero y Delgado. Que salimos campeones invictos, con un solo gol en contra. Sí, no traje la foto. Tenemos la foto y todo. Y bueno, los que jugamos al fútbol, de Delgado jugaba Jauregui, y no me acuerdo cuál otro. De An jugaba el Sardina García, el Luis Elicio, el Roberto Pavoni. Y de Los Guaico jugábamos yo, mi hermano, el Morri García, el Alfredo Carreira, y no me acuerdo cuál eran los otros. Sí, los recuerdo los mejores, de la escuela y de los compañeros. Los Sauro, que no vino ninguno. Hace mucho que no los veo, el otro día por Facebook, saludaba a Cristina Sauro, que somos de la misma edad, creo. O un año anterior, puede ser ella, pero no, somos de la misma edad. Así que recuerdo los mejores. Que sigas disfrutando. Gracias. Sí, no, simplemente, Carlito, les voy a contar una anécdota que tengo de la escuela de Los Guaicos. Nosotros íbamos a la escuela con guardapolvos blancos. Y cuando salíamos al recreo, lo primero que hacíamos era jugar al fútbol, ya teníamos la canchita. Y después, cuando sonaba la campana, que teníamos que volver al aula, que los guardapolvos ya no eran blancos, eran negros, sin botones. Y entonces, la señorita directora, que en ese tiempo era la señora Marta Sábato, los dijo, bueno, desde hoy, dice, por una semana no salen al recreo, dice. Porque ya los padres se me han quejado que van con los guardapolvos sucios a la casa. Y bueno, tuvimos que, los quedamos nomás sin recreo una semana. Y entonces yo agarré y los vi a todos los compañeros y les dije, bueno, si en la semana que viene no los deja salir al recreo, o los dice que salgamos al recreo, pero no los deja jugar a la pelota, no salimos. Y bueno, pasó una semana y la señorita dice, bueno, ya pasó una semana, pueden salir al recreo. Ah, bueno, pero podemos jugar a la pelota, señorita. No, no, a la pelota no, dice. Entonces, no salimos ninguno. Todos acataron la orden que yo le había dado. Y entonces dice la señorita, ah, no salen una semana más sin recreo. Mirá vos. ¿Y qué otro recuerdo te trae? ¿Los compañeros? Sí, no, compañeros, tengo muchos. No los quiero nombrar porque por ahí no nombro a alguno y quedo mal. Pero sí, Omar García, Oscar Carrera, que hoy no vinieron ninguno de los dos. Los muchachos de Uyúa que están acá. Qué sé yo, Nito Fermentini, Norbe. Roberto, cuando yo terminé, él todavía no había empezado. Pues los hermanos, sí. Poli y Loli van conmigo. Que sigas disfrutando. Gracias, gracias, Carmen. Hola, hola. Bueno, le vamos a hacer una nota a nuestra señorita de la escuela número 7. Acá tenemos a Susana de Santi, que va a hablar con nosotros, contando la experiencia, la experiencia que estuvo en la escuelita número 7. Yo siempre digo que ahí empecé como directora y aparte amo la escuela rural. Es otra vida distinta porque vos ahí te crees dueña de todo, porque haces todos los trabajos. Así que sos maestra, sos mamá, sos... Hacés la huerta, sos maestra, sos maestra, sos maestra, sos maestra, sos maestra. Hacés el jardín y cuidás la escuela, la limpiás. Es una experiencia hermosísima. Aparte los alumnos son todos buenos. Y los padres y las mamás que formaron las cooperadoras, mientras que yo estuve, que estuve 12 años, hicimos de esa escuela un jardín. Porque logramos hacer, incluso cerrarla y comprarle el molino. De todo hicimos. Me seguían, mis locuras me las seguían todas los cooperadores. Así que fue un tiempo hermoso de mi vida. Los recuerdo con gran cariño y sobre todo con gran amor la escuela. Que no la fui a visitar porque mis ex alumnos me dijeron que no fuera para desilusionarme. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Fue el recuerdo de nuestra señorita que siempre nos cobijó en todas nuestras cosas que hacemos en nuestra churía. Así que muchísimas gracias. Alicia María Artoni. Fuiste alumna. Sí, terminé sexto grado ahí. ¿Contenta? Sí. Bueno, me alegro mucho y mucha felicidad. Gracias. Mirta, ¿contenta? Contenta, muy contenta. ¿Los huaycos? Por el encuentro con todos los compañeros. Y los recuerdo. Recuerdo, hermoso. Y gracias por estar Susana. Que fue mi maestro. A seguir disfrutando. Gracias. Una barbaridad. Ya va la segunda vez que nos juntamos. Raúl Focaleta organizó todo para juntarnos, que no nos juntamos nunca más. Y dice, pucha, vamos a hacer una... Vamos a juntarnos. Empezó a hablar uno, el otro. Vamos a juntarnos para tantos años que nos vamos... Que dejamos ir. Nos criamos en la escuela esa. Nos educamos ahí. Y bueno, y se hizo la primera ya en la Litchi, viste. Y bueno, pareció medio chico, viste, porque cuando quisimos acordarse, yo no. Cosa que no pensábamos. Dice, bueno, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra. Y bueno, yo no pensé que iba a ser tan rápido. Yo creía que era el año que viene y lo íbamos a hacer. Así que bueno, me dijo mi hermano ayer y acá estamos. ¿Contento y muchos recuerdos? Sí, muchos recuerdos. Hay que contar con uno, con otro. Ahí está, estamos ahora ahí, viste, y vino esta maestra, vino la otra. Digo, ¿estuvo la hermana de Pepe Pilón también? No, me dice. Y yo tenía la foto. Se la mostré, dice. Entonces fue antes que yo. Y sí, le digo, si vos sos una niñita. A tu señora. Mirá vos. Y con el Lolliway estuvo mucho con él. Entonces se recuerdan todos, se recuerdan todos. Pero nada, muy lindo, muy lindo. Está muy lindo porque, bueno, faltan algunos, lamentablemente, pero está para la vida. Bueno, a seguir disfrutando. Sí. Te agradezco mucho. Gracias.